Música En este video vamos a ver como puedes personalizar tu teléfono como lo vimos en las tomas anteriores y también cuáles son las mejores aplicaciones que recomiendo para que puedas personalizarlo a tu gusto con más de mil diseños y encuentres el más adaptado para vos, así que comencemos Vamos a comenzar el proceso desde el inicio y lo primero que debemos hacer es bajar este launcher Nova Launcher, seguramente lo conocen, es uno de los más conocidos, 50 millones de descargas y una vez que lo descargamos, ajustes y acá hay que ponerlo como predeterminado Vamos a ir acá y ponemos como launcher este el Nova Launcher A continuación vamos a ver paso por paso cada ejemplo para lograr cada uno de los diseños con su pack de iconos, con su pack de wallpapers para hacer lo que coincidan con los iconos y también con los widgets personalizados, ya que hay widgets neón, widgets en blanco y negro y vamos a ver cómo conseguir cada uno Así que el primer paso es descargar esta aplicación, KWGT es para poder personalizar los widgets a nuestro gusto y acá tenemos el primer pack de iconos, Wicons Vamos a hacer el modelo que está en blanco y negro y acá vamos a ver que tenemos un montón de modelos en blanco y negro y además lo bueno de estas aplicaciones que les muestro en el video que ya incluyen fondos de pantalla acordes para estas temáticas Acá vamos a ver que este es el inicio pero si después vamos a la sección de iconos empieza a cargar todos los que tenemos disponibles y vemos que tenemos un montón de Google 169 modelos y en total son 6136 así que casi todas las aplicaciones tienen su modelo personalizado y para aplicarlo vamos a aplicar y seleccionamos en qué launcher lo queremos aplicar aceptar y ya se aplica en el launcher de Nova que yo ya lo tenía aplicado y acá lo podemos ver en realidad va a quedar así por defecto y como le sacamos el nombre mantenemos apretado editar y le borramos el nombre le vamos a confirmar y ahí quedó pero que más tiene esta aplicación también vamos a fondos de pantalla y acá tenemos un montón de modelos que podrían quedar bien con estos packs de iconos por ejemplo vamos a ir este que es bastante blanco y negro o también podemos guardarlo lo abrimos desde la galería si queremos y le damos a guardar y también lo vamos a aplicar desde acá mantenemos apretado en el fondo ponemos fondo de pantalla y ahora si nos va a aparecer acá le vamos a confirmar pantalla de inicio y ahora lo tenemos muy bien hasta ahora configuramos el Widget no hasta ahora configuramos esto esto es lo que hicimos nosotros así que ahora vamos a ver cómo poder establecer un Widget que coincida con el diseño que estamos eligiendo vamos a mantener apretado ponemos Widget y acá tenemos que buscar más abajo, más abajo esto es la aplicación que bajamos KWGT acá tenemos la medida 1x1 es un casillero si no 4x2 es el que podría ir bien acá vamos a poner acá le damos que sí crear y ahora tocamos acá y se va a configurar ojo que puede tener un bug dependiendo del modelo del teléfono que tocamos y no se abre entonces ¿cómo se soluciona esto? tenemos que cerrar todas las aplicaciones y entramos desde acá vamos a la aplicación vamos al home de nuevo y ahora cuando tocamos ya sí lo vamos a poder configurar y acá nos va a aparecer un montón de Widgets que podemos personalizar a nuestro gusto desde el color el texto y también a donde queremos que nos lleve cuando cliquemos todo con esta aplicación así que acá nos aparece el pack de iconos que descargamos y podemos seleccionar cualquiera vamos a poner por ejemplo este está bueno y acá ya nos aparece como en Photoshop con las capas y las características de este Widget podemos personalizarlo como los colores vamos a poner no porque quede lindo sino para mostrarles que podemos hacerlo a nuestro gusto y si no podemos ir al principio y ahí quedó como lo agrandamos muy fácil tocamos acá en el Widget en general vamos a capa y donde nos aparece la escala la flechita grande y lo vamos agrandando a nuestro gusto podemos ver que ahí está bien y cuando nos gusta como lo vamos dejando le damos acá a guardar y ya se aplica pero todavía no funciona como Widget ya que si tocamos nos va a editar sino que es simplemente parar como va quedando acá podemos ver la ubicación que queremos que nos marque podemos poner la localización del GPS acá poner alguna dirección específica que está Buenos Aires por defecto porque localizo de mi GPS le doy a guardar también acá desde contacto que dice la acción vamos a tildar que cuando nosotros toquemos acá la acción que sea es lanzar aplicación que aplicación y acá vamos a poner por ejemplo la que nosotros nos guste podemos poner a ver la de Google donde está acá Google cuando tocamos que nos lleve a Google le vamos a guardar y listo podemos ver que nos tocamos y nos lleva al buscador de Google ya estaría funcionando acá cada vez que tengamos un Widget nos va a aparecer esta notificación activa de que está corriendo el servicio pero para borrar las notificaciones tenemos que darle a remover y lo podemos desactivar para siempre y no nos va a molestar más la notificación acá le damos acá que no queremos que nos muestre la notificación de esta aplicación y ahora ya está ya se fue y sigue funcionando ahora pasemos a transformar este screen en el modelo neón como lo hacemos vamos acá al Google Play y tenemos que descargar este pack de iconos acá está es el que tenemos instalado lo vamos a abrir y acá también nos aparecen los iconos que tiene 2.900 tiene cargado tiene un poco más de publicidad esta aplicación y acá nos dice cómo son los iconos la verdad que son infinitos van a infinitos 2.900 como dije antes y podemos filtrar acá cuáles queremos ver por ejemplo solo de juegos solo de Google para tener una idea cómo son y acá los tenemos a mí me gustó este está bastante bueno descargué estos así que se los voy a dejar en la descripción si a ustedes les gusta están bastante copados y vamos a dejar este por el momento le damos acá establecer como fondo de inicio y ahora vamos a borrar el widget eliminar y ahora los iconos volvemos a la aplicación acá que estábamos esperamos la publicidad y ahora aplicamos los iconos le damos a aplicar salteamos la publicidad a Nova Launcher ponemos acá le damos que sí queremos pero tenemos que esperar otro anuncio más si no queremos esperar desactivamos el internet y no nos van a salir los anuncios así que es un truco que pueden aprovecharlo y ahora sí aplicar tema de iconos le damos que sí cerramos la publicidad y ya tenemos los iconos Neon que estos son diferentes a los demás son un poco más chiquititos pero si no podemos agrandarlos como lo agrandamos directamente desde Nova vamos a los ajustes ponemos apariencia acá podemos elegir qué pack de iconos de los que tenemos podemos elegir vamos al Neon y acá podemos cambiarle la forma cuadrados redondos si no podemos poner este efecto o si no personalizarlos a nuestro gusto y acá vemos cómo se van modificando vamos a dejarlos ahí en redondos y ahora falta el wallpaper Neon de dónde lo sacamos vamos a hacer lo siguiente y acá tenemos esta aplicación una vez que la descargamos hay que ir a darle a abrir acá tenemos tenemos todos los widgets que tienen un estilo más colorido más animados que irían bien con este wallpaper que elegimos y una vez que elegimos uno acá nos va a decir cómo es que funciona hay que darle el permiso ya que algunos te piden la localización por el tema de la temperatura y la dirección y para aplicar estos iconos es muy importante hay que bajar la versión premium de KWGT pero esperen no se alarmen todavía vamos a poner acá en el Google Play que es esta KWGT hay que tener las dos la gratuita que es esta para los widgets y después la versión premium que es para importar iconos de otras aplicaciones y es paga pero ven como yo la tengo la pueden descargar de AptoID si no quieren pagar y la van a tener gratuitamente así que como ustedes prefieran ahora para aplicar estos iconos vamos a ir acá a Widget de la misma manera seleccionamos un Widget vamos a poner acá el tamaño que nos gusta por ejemplo 4x4 es lo más grande que hay vamos a darle crear recuerden activar las notificaciones de nuevo para desboguear esto cuando vamos a poner acá un Widget así que entramos acá volvemos y ahora ya lo podemos editar sin problemas y acá tarda un gachito en cargar ya que se buguea de nuevo porque es la versión gratuita pero ahora ya aparecen todos los modelos importados de la versión que descargamos acá tenemos todos los modelos coloridos vemos que hay un montón súper personalizables cada uno de estos podemos elegirle el color el texto las figuras las acciones que haga y por ejemplo vamos a elegir cuál está bueno este está bastante copado lo seleccionamos y primero lo que yo hago siempre tocamos acá vamos a escala y acá agrandamos el tamaño lo pusimos en 200 acá tenemos los dos colores que queremos que se mezcle vamos a poner por ejemplo un verde que no queda lindo es para mostrarles que todo lo podemos elegir a nuestro gusto y el verde si no volvemos atrás y acá es como estaba originalmente ahora le damos a guardar y ya lo tenemos como nosotros lo configuramos esta aplicación que también tiene iconos simpáticos se llama Viral vamos a buscarla acá en el Play Store Viral es más simple porque no tiene publicidad y es más fácil de usar le damos a abrir y una vez que ahora vemos que es toda materia de design tiene 5400 iconos establecidos un montón y para establecerlo vamos acá tenemos establecer seleccionamos el launcher aplicar y ya se aplica directamente sin publicidad lo que me gustó de esta aplicación también es que tiene un montón de fondos de pantalla estos si están buenos y tiene una gran variedad para elegir podemos ver acá la barrita tenemos un montón de fondos de verdad y acá un montón están buenos son usables acá está tardando en cargar porque son de alta calidad la verdad y acá si podemos tener el internet activado tranquilamente ya que no nos aparece publicidad y encima nos descarga los fondos que están muy buenos así que vamos a poner este por ejemplo acá nos descarga rápidamente y nos muestra como queda le vamos a descargar o a establecer pantalla de inicio y ya se establece y ahí lo tenemos por último si tienen una pantalla moled y quieren elegir un buen wallpaper les recomiendo esta aplicación que la verdad que tiene una infinidad de wallpapers de fondo de pantalla para elegir podemos verlo acá por ejemplo tenemos un montón de opciones cargarlo marcar como favorito nos dice el autor justo en esta ocasión es anónimo la votación de los usuarios y un montón de características le damos a establecer directamente como home screen y ya se debería establecer ahí está ahora si termino de cargar y miren como quedó quedó buenísimo la verdad son fondos que están muy buenos y acá se pueden aprovechar los iconos neón y además tiene una gran variedad otra cosa que se puede hacer acá es por ejemplo vamos a cualquier categoría para buscar vamos a este wallpaper y cuando bajamos acá nos dice los colores que tiene este wallpaper tocamos azul y nos sale todos los wallpapers que contengan azul así que si el video te ha gustado no olvides dejar tu me gusta compartirlo y suscribirte acá debajo que ayuda un montón tu suscripción acuérdate que es gratis y vas a estar al tanto de las últimas novedades de todos los teléfonos y trucos para android y ios esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima chau 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 chau